Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En debate de control político en la Asamblea del Departamento del Cesar a los Juegos Bolivarianos, el congresista Alfredo Cuello Baute desnudó sus preocupaciones y escepticismo frente a la realización de las justas que tendrán lugar en julio de 2022 en Valledupar y Chimichagua. Hoy los Juegos presentan unos atrasos que sí lo ponen en riesgo. Esos atrasos no son culpa del gobierno del presidente Iván Duque. Los recursos siempre han estado en disposición. Los entes territoriales se demoraron en llevar los proyectos en fase 3. Estamos hablando que en el mejor escenario, esos escenarios que faltan, iniciarían obras en diciembre o enero del otro año. Y en eso no podemos llamarnos engaños. Los juegos en la fecha que está prevista, a mi juicio, a mi juicio, con derecho a equivocarme y sin sembrar ningún tipo de pánico, no creo que puedan iniciar el 24 de junio. Y yo creo que es mejor que empiecen a decirle al presidente Iván Duque que cuando ofreció los recursos lo dijo muy claramente. Señores miembros del comité y señora Franio, yo participo y hago el esfuerzo del presupuesto nacional siempre y cuando los juegos se hagan en mi gobierno. Se cumplen dos meses del secuestro del joven Sebastián Londoño. El hecho se registró el pasado 22 de mayo en horas de la noche en el restaurante del establo de Aguachica, cuando el joven de 20 años departía con su novia y falsos agentes del GAULA lo sacaron del establecimiento. Por este caso, la gobernación del Cesar ofreció 20 millones de recompensa a quienes den información sobre el paradero de la víctima. Aquí en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar se realiza jornada de vacunación para mayores de 35 años, mujeres embarazadas y personas con conmovilidades sin importar la edad. De igual manera, en el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, a partir de hoy hasta el próximo domingo 25 de julio, serán inmunizadas las mujeres con más de 12 semanas de gestación. La ventaja es que no nos bajamos, vienen acá al carro y enseguida salimos. Luego de tres días de reuniones con médicos y líderes políticos del Cesar, el Colegio Médico Colombiano recogió el descontento del gremio de los Galenos por las precarias condiciones laborales del Hospital Rosario Pomarejo de López, donde, según el presidente del Colegio Médico de Valledupar y el departamento, Joaquín Maestre Vega, hay abuso laboral, demora en el pago de los salarios y se advierte la injerencia de un cuasimonopolio privado en la prestación de servicios. Otra pata que le sale al gato. A la demora en la ejecución del proyecto de la Villa Bolivariana, se suma ahora una demanda presentada por varios concejales del municipio de Valledupar, en la que piden se anule el acto por medio del cual le fue entregado el lote del antiguo IDEMA al Fondo de Vivienda de Interés Social, Fondbisocial. Por ejemplo, que el avalúo del predio del lote del IDEMA fue realizado por la lonja. En este caso, nos encontramos que se le aplicó el uso complementario, o sea, de vivienda. ¿Cuándo debió aplicarse? Pues el uso principal, que era el de comercio, el de industria, el de servicios y el dotacional. Bajo pronóstico reservado, en un centro de salud en Valledupar, se encuentra Alfonso Rafael Herrera Terán, quien fue atacado a balas, momentos en que se encontraba disfrutando de un baño en el río Guatapurí la tarde de ayer. La víctima reside en el barrio El Paraíso de esta ciudad. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En debate de control político en la Asamblea del Departamento del Cesar a los Juegos Bolivarianos, el congresista Alfredo Cuello Baute desnudó sus preocupaciones y escepticismo frente a la realización de las justas que tendrán lugar en julio de 2022 en Valledupar y Chimichagua. Había una competencia por esos juegos. Nosotros presentamos la candidatura de Valledupar con el alcalde Tutu Buía y el gerente de Indupal de aquel entonces, Elmer Jiménez. Fuimos a Bogotá, competimos contra Eje Cafetero y competimos contra Villavicencio. En el desarrollo de esa competencia, yo fui contactado por el Comité Olímpico Colombiano y quien hoy actúa como subpresidente en la oficina de quien hoy es el director de los Juegos, Afránio Rastrepo, que era secretario general. Y me contaron que había una posibilidad para destronar a Venezuela de los Juegos Bolivarianos y que esa posibilidad podía llevarse a cabo si yo convencí al presidente de la República que se diera la pela y además asegurara los recursos para Valledupar. El gobierno aumenta el presupuesto de infraestructura. Se había estimado que el Coliseo, los dos proyectos que van en la UPC iban a costar solo 25 mil millones de pesos, terminaron en 37 mil. El gobierno autorizó los 12 mil millones de pesos adicionales. Se había estimado que el Coliseo que iba en el Oscar Muñoz era un Coliseo de 12 mil millones de pesos que terminó costando 18 mil millones. El gobierno aceptó el incremento de los recursos y también mantuvo siempre la disposición y los recursos para financiar las obras del municipio de Valledupar. Los juegos en la fecha que está prevista, a mi juicio, a mi juicio, con derecho a equivocarme y sin sembrar ningún tipo de pánico, no creo que puedan iniciar el 24 de junio. Y yo creo que es mejor que empiecen a decirle al presidente Iván Duque que cuando ofreció los recursos lo dijo muy claramente señores miembros del comité y señora Franio. Yo participo y hago el esfuerzo del presupuesto nacional siempre y cuando los juegos se hagan en mi gobierno. Hay que decirle a ese presidente que comprometió esos recursos y que ha sido serio con la ciudad que en su gobierno esos juegos no va a ser posible realizar. Porque la única forma, queridos diputados, que los juegos bolivarianos se hagan en Valledupar es que no se hagan el 24 de junio del 2022 porque para mí eso hoy es imposible. No hemos todavía empezado a hacer la primera excavación de la vía bolivariana. Yo no sé de qué parte de la China trajeron los constructores pero hacer una vía de 576 apartamentos en ocho meses es posible. Los chinos han hecho un hospital en 20 días. Posible sí es pero yo quiero verlo. Pero además me parece irresponsable decir que por primera vez en la historia vamos a construir en ocho meses una torre de 576 apartamentos en Valledupar porque nuestros constructores locales a ese ritmo jamás han construido. Luego de tres días de reuniones con médicos y líderes políticos del Cesar el Colegio Médico Colombiano recogió el descontento del gremio de los galenos por las precarias condiciones laborales del Hospital Rosario Pomarejo de López donde según el presidente del Colegio Médico de Valledupar y el departamento Joaquín Maestre Vega hay abuso laboral demora en el pago de los salarios y se advierte la injerencia de un cuasimonopolio privado en la prestación de servicios. Los doctores Stevenson Marulanda cirujano general presidente del Colegio Médico Colombiano CMC y Jorge Diego Acosta Correa asesor en política gremial de la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación SCARE miembro del Comité de Ética del CMC visitaron la ciudad de Valledupar para atender la convocatoria hecha por la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano CMC la presidencia de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ACSC y la presidencia de la Federación Colombiana de Médicos, Sindicatos y Médicos la presidencia de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos y el requerimiento de los anestesiólogos de la ciudad el principal objetivo del encuentro que además contó con el respaldo y el apoyo jurídico de SCARE FEPASDE fue conocer de primera mano mediante el testimonio de los médicos de la región la situación laboral y las condiciones para el desempeño del ejercicio profesional una vez más se pudo constatar la crisis por la que atraviesa el talento humano en salud la falta de garantías laborales tanto del hospital como en las clínicas privadas puesto que no se cumplen en general las condiciones mínimas legales del trabajo decente dijo el presidente del Colegio Médico Colombiano al rescate del hospital público en Valludupar dentro de las propuestas dadas a conocer una de las más apremiantes fue insistir en las opciones para rescatar el hospital y la red pública de servicios es crucial trabajar por el fortalecimiento del hospital público y en caso de ser necesario hacer la respectiva reestructuración de la entidad pero sin llegar a recordar servicios ni despedir al personal señaló el doctor Marulanda el hospital público sigue siendo el único centro al que la comunidad puede acceder no se puede continuar con la política de cerrarlo debido a que no es financieramente viable lo que debemos hacer es convertirlo en el eslabón clave para garantizar la salud de la población modelar la calidad y controlar los costos de toda la red para el doctor Acosta ahora que la pandemia puso al descubierto la relevancia que tienen los trabajadores de la salud Colombia tiene una deuda histórica con el talento humano en salud es por eso que la iniciativa persigue que se les garantice el pago de las acreencias laborales y que no se les despida sin justa causa y que sean contratados conforme a la ley después de conocer en detalle la problemática de los profesionales de la salud en Valledupar asesorados por el abogado especialista en derecho laboral Ricardo Barona Betancur y el abogado Laude Fernández Araujo quedó claro que el paso a seguir es agrupar a los líderes médicos de la región para constituir la junta médica del Cesar de la reunión con el gobernador del departamento el doctor Acosta resaltó la voluntad del gobernador para contribuir a explorar los caminos que tiene a su alcance para el rescate del hospital sin recortes de servicios ni de personal así como su buena disposición para buscar fondos que permitan el rescate financiero de la institución con la colaboración de las autoridades nacionales Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valledupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González la villa bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad con una inversión de setenta mil seiscientos millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de setenta metros cuadrados esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local alcaldía de Valledupar estamos construyendo un futuro en orden tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en instagram y facebook evita el robo de tu vehículo en gps alarma seye jota tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques hazlo mejor vacúnate hazlo mejor vacúnate es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu eps y entra al plan de vacunación contra el covid-diecinueve de acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento por tu salud hazlo mejor vacúnate hazlo mejor vacúnate hazlo mejor vacúnate ayer donde fue intervenido quirúrgicamente por lo anterior funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al lugar del hecho con el fin de dar con la aprehensión del responsable y así ponerlo a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego o municiones multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS un joven un joven fue víctima de los delincuentes al ser golpeado en el barrio Villa Paraguay en el municipio de Aguachica al sur del Cesar según reportaron las autoridades se trata de Johnny Cáceres el cual se movilizaba en una motocicleta y fue abordado por sujetos desconocidos quienes le hurtaron la motocicleta y le ocasionaron fuertes golpes en el rostro quedando tendido en el suelo ante tal hecho la comunidad al percatarse de lo sucedido procedió a auxiliar a la víctima y lo trasladaron al hospital José David Padilla Villa Faña en Aguachica en donde se encuentra estable le hurtaron la motocicleta vehículo que usa para su sustento en la venta de churros del joven se conoció que vive en el barrio Villa Paraguay en la carrera 45 norte en la parte oriental del municipio ha sido un joven que se ha guerreado toda la vida vendiendo churros empanadas jaleas jugos de naranja y que proviene de una familia muy humilde dijo un habitante de esa localidad estos lamentables hechos repetitivos tienen a la comunidad alarmada quien exige a las autoridades que se hagan mayores controles para evitar una tragedia hay que acabar con tanta delincuencia en las calles de Aguachica ya le da miedo a uno estar por las calles por temor a que le pase ese tipo de casos ese muchacho es muy noble no se merecía lo que le hicieron a protestar todos salgamos a la calle hoy es él mañana puede ser uno de nosotros funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al lugar del hecho con el fin de recolectar elementos materiales de prueba para dar con la detención de los responsables en el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito en el departamento del cesar personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de dos hombres por orden judicial por los delitos de homicidio agravado uniformados del cuadrantes desplegaron uno fuerte operativo que permite dar con la captura de dos sujetos Manuel Antonio Rojas Angulo alias Toño en el barrio El Cable y Julio Enrique Cervantes Beltrán alias Julio Chupón en el barrio San Martín de Camarra Cesar alias Julio Chupón y Toño son solicitados por el delito de homicidio agravado por la Fiscalía 02 de Vida Barranca Bermeja Santander por lo anterior son dejados a disposición de la autoridad competente por los hechos mencionados en audiencia de legalización de captura de imputación de cargos le fue ordenada la detención en centro carcelario el departamento de policía Cesar se permite informar que en las últimas horas logra materializar una operación donde sujetos cometían afectación al delito de la vida la Fiscalía 02 de Vida de Barranca Bermeja emite órdenes de captura donde se logra materializar una en la ciudad de Bucaramanga y dos más en el municipio de Gamarra Cesar estas capturas obedecen al trabajo mancomunado e integrado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con esta con estas capturas con esta puesta a disposición de autoridad competente de estos tres ciudadanos buscamos la normalización y la consolidación de la seguridad ciudadana en la región evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad oblecita sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta Los Caciques se cumplen dos meses del secuestro del joven Sebastián Londoño el hecho se registró el pasado veintidós de mayo en horas de la noche en el restaurante del establo de Aguachica cuando el joven de veinte años departía con su novia y falsos agentes del GAULA lo sacaron del establecimiento por este caso la gobernación del Cesar ofreció veinte millones se recompensa a quienes tengan información sobre el paradero de la víctima se cumplen dos meses del secuestro de Sebastián Londoño el hecho se registró el pasado veintidós de mayo en horas de la noche en el restaurante del establo de Aguachica cuando el joven de veinte años de edad departía con su novia y hasta donde llegaron falsos agentes del GAULA quienes lo saludaron y fue sacado del establecimiento mediante engaños para subirlo a una camioneta donde se lo llevaron con rumbo desconocido el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar la gobernación del Cesar en comité de orden público aprobó un recurso económico de hasta 20 millones de pesos en el que estuvieron presentes delegados de la policía ejército y el CTI de la fiscalía en virtud de obtener información precisa que permite ubicar al joven Sebastián la ciudadanía de Aguachica y la región han manifestado su rechazo frente a este secuestro y piden su liberación para que esté de nuevo con su familia reconocida por su actividad en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del Cesar por el corazón del valle digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 12 66 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 12 17 barrio centro teléfono 318 284 77 80 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del Cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40% en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en www.cesar.gov.co porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor hasta el próximo 30 de julio fue ampliado en la Universidad Popular del Cesar el proceso de matrículas para la escuela básica de perfeccionamiento académico o preuniversitario para el segundo semestre del año 2021 gran oportunidad para que los jóvenes estudiantes de Valledupar y la región puedan formarse y perfeccionar sus conocimientos igualmente para que puedan acceder a los cupos de pregrado de oferta a la institución según el acuerdo 055 del 13 de diciembre de 2017 es de anotar que el proceso de matrícula en la sede de Valledupar se lleva a cabo a través de la página web de la institución www.unicesar.edu.co los interesados pueden seguir el paso a paso del proceso una vez se tenga el recibo cancelarlo en las oficinas de Bancolombia por un valor de 636 mil pesos se indica que este pago también se puede hacer en línea a través de la misma página seguidamente se debe esperar que el pago se refleje en el sistema e ingresar de nuevo y continuar con el trámite llenando el formulario y enviándolo junto con fotografía recibo de consignación y documento de identidad al correo preuniversitario arroba unicesar.edu.co se indica que en los municipios de la Jagua de Virico y Chiriguaná el proceso de matrícula será directamente en las alcaldías de los mencionados entes territoriales es importante recordar que este curso permite que los estudiantes con alto desempeño puedan competir por los cupos ofrecidos por la universidad a los respectivos programas que oferta la institución según la normatividad vigente en el acuerdo académico 055 del 13 de diciembre de 2017 otra pata que le sale al gato a la demora en la ejecución del proyecto de la Villa Bolivariana se suma ahora una demanda presentada por varios concejales del municipio de Valledupar en la que piden se anule el acto por medio del cual le fue entregado el lote del antiguo IDEMA al fondo de vivienda de interés social FOMBI Social bueno vengo escuchando en redes sociales y medios de comunicación el tema del proyecto que fue aprobado en enero del presente año del tan mencionado lote del IDEMA proyecto que en su momento fue fuertemente criticado por gran parte de la comunidad y que se le hizo pues el pertinente estudio que arrojó como resultado algunas presuntas inconsistencias en las que podemos destacar algunas que les voy a mencionar por ejemplo que el avalúo del predio del lote del IDEMA fue realizado por la lonja en donde creemos que lesiona el patrimonio público teniendo en cuenta que no se aplicó el principio de los avalúos el cual debe realizarse teniendo como mayor base teniendo como base perdón el mayor y el mejor uso del lote en este caso nos encontramos que se le aplicó el uso complementario sea de vivienda cuando debió aplicarse pues el uso principal que era el de comercio el de industria el de servicios y el dotacional ese sería el mayor uso y el mejor uso del lote no el de vivienda teniendo en cuenta que para este tipo de construcciones existen los suelos de expansión urbana y adicional nuestra opinión pues está respaldada por el plan de ordenamiento territorial que nos indica que esa zona es comercial por otro lado pues encontramos una discrepancia y una inconsistencia entre el avalúo y el proyecto urbanístico que pretende desarrollar la administración municipal teniendo en cuenta que el avalúo se realizó con base a la construcción de viviendas novices en el lote número 1 en un área de más de 36.000 metros cuadrados y según la certificación expedida por el secretario general el área de enajenación será utilizada para construir viviendas de interés social entonces ¿por qué la administración también nos solicita la enajenación de más de 81.000 metros cuadrados del predio denominado el IDEMA cuando en realidad se van a utilizar para esto 45.000 aproximadamente pues son dudas que en su momento fueron expuestas sin ser absueltas y que lo denunciamos ante el tribunal en el mes de marzo que fue erradicada hoy manifiestan algunas personas que unos concejales no queremos los huevos bolivarianos y eso no es real eso no es verdad nosotros queremos los huevos bolivarianos obviamente pero no queremos que se realicen a costa de que se dé un presunto detrimento patrimonial porque ahí es en donde nosotros entramos como concejales a hacer la respectiva revisión de este proyecto y nosotros tenemos que proteger los bienes públicos y este de verdad que es el control político que pedía el pueblo vallenato un control político que sea real y que cuando unos concejales lo hacemos entonces algunos quieren salir a hacer ver que nosotros vamos a dañar los juegos y no es así ahora debemos tener en cuenta que los juegos hemos visto que están en peligro porque como el mismo alcalde lo indicó no habían girado los recursos para la construcción de los escenarios deportivos y sin los escenarios deportivos definitivamente no se pueden hacer y el mismo manifestó que no se iban a poder lograr los objetivos si no se giraban esos recursos para la construcción de esos escenarios deportivos en cuanto al alojamiento que es un tema bastante sonado hay más opciones que fueron expuestas en su momento por Camacol que contaba con una gama de apartamentos para alojar esa población y que a su vez se podía complementar con la industria hotelera del municipio sin necesidad de poner en riesgo uno de los activos más valiosos que ha tenido el municipio como es el del IDEMA esto es lo que pedía de Valledupar el control político real esto es lo que siempre han reclamado los vallenatos que el consejo de verdad hagan control político y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con el fin de proteger esos recursos aquí en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar se realiza jornada de vacunación para mayores de 35 años mujeres embarazadas y personas con conmovilidades sin importar la edad de igual manera en el hospital Eduardo Arredondo Daza sede la nevada a partir de hoy hasta el próximo domingo 25 de julio serán inmunizadas las mujeres con más de 12 semanas de gestación no muy bueno me parece muy bien más rápido la ventaja es que no nos bajamos vienen acá al carro y enseguida salimos muy bueno va por la primera o la segunda la segunda dosis de Pfizer la primera dosis de cuál de Sinovac cómo le parece esta jornada donde ustedes pueden venir y simplemente llegar y vacunarse sin agenda una jornada muy buena pues la atención fue una amiguita de morada pero muy buena la vacunación como política integral de inclusión social y deportiva del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar Indupal dos atletas de la capital del Cesar participarán este jueves 22 de julio en el abierto del Paratletismo Interligas que se disputará en Medellín gracias al respaldo institucional del ente deportivo Cristian Cotes y Jorge Polo deportistas en condición de discapacidad visual llegaron a la ciudad de la eterna primavera para competir en las pruebas de 100 y 200 metros planos además del lanzamiento de jabalina sobre el apoyo deportivo a esta población el director de Indupal Heiler Pérez aseguró que este tipo de acompañamiento institucional hace parte de nuestra propuesta de inclusión que nos permite involucrar a las diferentes poblaciones en esta oportunidad estamos apoyando a dos de nuestros atletas con discapacidad visual que tienen el sueño de figurar en competencias nacionales este es un chequeo que le servirá como termómetro para futuras competencias y por eso ratificamos el mensaje de nuestro alcalde Melio Castro González en fortalecer el fomento deportivo en atletas de esta naturaleza porque eso ayuda sin duda alguna a que ellos se potencialicen sus capacidades en disciplinas específicas más de 400 deportistas de diferentes ligas de Colombia en condición de discapacidad visual física y con parálisis cerebral entrarán en competencia en la unidad deportiva Patanacio Girardot en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto lab social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida la procuraduría general de la nación conceptuó que la exoneración de prestar el servicio militar obligatorio que gozan los miembros de los pueblos indígenas que reglamenta el servicio de reclutamiento se debe extender a los integrantes de las comunidades afrocolombianas raizales palenqueras y rom certificadas por el ministerio del interior en concepto enviado a la corte constitucional el ministerio público señaló que la norma solo hace referencia a los individuos que pertenecen a los pueblos indígenas con lo cual el legislador incumplió el deber de conceder igual reconocimiento y respeto a los diferentes grupos étnicos del país indicó que esa exclusión carece de una razón suficiente pues en el cuerpo de la norma y en sus antecedentes legislativos no se encontró una argumentación dirigida a justificar dicha determinación la procuraduría precisó que su omisión del legislador genera una desigualdad negativa pues mientras los miembros de grupos indígenas no deben obligatoriamente prestar el servicio militar o pagar cuota de compensación respectiva los individuos pertenecientes a otros grupos étnicos diversos y tienen dichos deberes además el ministerio público advirtió que la norma demandada genera un escenario de desigualdad por razones de raza contrario al ordenado por el artículo 13 de la constitución por tal motivo la procuraduría solicitó declarar constitucional la expresión indígenas contenida en la norma demandada en el entendido que incluye a los individuos que acrediten su integridad cultural social y económica en relación con las comunidades afrocolombianas raizales palenqueras o ron certificadas por el ministerio del interior nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece C ciento nueve Valledupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once Valledupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co también puedes seguir cancelando a través de supergiros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos en tu par el consejo de el consejo de valladupar realizó debate de control político sobre el proceso contractual y ejecución del programa de alimentación escolar PAE entre la molestia y el inconformismo por la ausencia de los funcionarios citados la sesión siguió su curso desde la virtualidad los concejales proponentes Jorge Pana Jorge Pérez no aceptaron las excusas presentadas por los secretarios municipales para dar respuesta a una serie de interrogantes que quedaron sin resolver en medio de su intervención el concejal Jorge Pérez dijo que la función del programa de alimentación tiene que cobijar a los niños y jóvenes del municipio pero al parecer no se está cumpliendo seguidamente se expusieron algunos detalles de estas denuncias y se analizaron los cosas de las raciones entregadas se conoció que un almuerzo del PAE tiene un costo de 3.331 pesos y el valor unitario de la ración alimentaria tiene un valor de 2.860 pesos es decir que existe una diferencia entre los valores y por lo tanto los concejales expresaron su preocupación y acordaron que permanecerán vigilantes al respecto ante la ausencia del secretario de educación municipal Iván Bolaño Baute el secretario general Andrés Maestre Labrada y la contralora municipal Mari Flor Terán no quedó claridad sobre el seguimiento que se le está haciendo a la contratación del programa de alimentación otras denuncias dan cuenta de que existen faltas de garantías laborales hacia las manipuladoras debido a que no se les paguen los tiempos establecidos hay contratos incompletos y remuneraciones inferiores al salario mínimo por su parte la concejal Mariam Mubdi cuestionó a los conductores están transportando los alimentos de los niños y jóvenes ya que al parecer tienen comparendos dentro y fuera de la ciudad por irrespetar las normas de tránsito a su turno Eudes Orozco dijo que no se puede pasar por alto el hecho de que el programa de alimentación escolar cuyo contrato asciende a más de 20 mil millones de pesos tenga tantas denuncias por no estar entregando las raciones que benefician a más de 38 mil estudiantes según las denuncias para un mercado de 20 días se entregan 10 productos en algunos corregimientos se están entregando 12 huevos por mes y presuntamente este mes las raciones no han sido entregadas señaló Orozco en la realización de este debate se exigió analizar más a fondo las presuntas irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar y de ser acogido por los corporados utilizar el control excepcional de la Contraloría General de la República además se hizo un llamado a la administración municipal para que asuma mayor compromiso a la hora de supervisar el contrato también se planteó que este tipo de debate se puedan llevar a cabo de manera presencial en el recinto de la corporación para que la comunidad pueda asistir y sacar sus propias conclusiones asimismo se propuso una mesa de trabajo con los rectores y padres de familia de las instituciones donde opera el PAE Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 1336 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!